No estaría de más tal vez que tú le prepares una cena, campeón nunca arruga, ¿no? Ya está bien, vamos, un almuercito puede ser, un cevichito. ¿Le vas a preparar tú? Le prepara entonces un cevichito. Ah, ahí está. Hay que agradecer porque es su trabajo. Permitió que esté aquí, o que sea aquí en combate y hay que de alguna u otra forma retribuir, ¿no? Yo preparo mi ceviche, lo dejo comiendo y me voy. Bueno, si es que lo hace con cariño y con amor, yo igual me comeré el gato que él quiere prepararme, pues, ¿no? Qué gracia, el jefe se lo ha dicho, ¿no? Si no, dame un sueldo de un mes tuyo y no tengo ningún problema. Yo a mi chocolatito lo adoro y qué buen detalle de su parte, pero ahora que el ceviche este no le dé un dolorcillo de aquello así, ¡ahí, enco! Ya lo sé, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Capaz ahí se reconcilia y termina siendo los mejores amigos. Pantera, no sé si le va a poner limón o ácido muriático. Pantera, la cosa es que vuelvan a tener una bonita amistad, no que se maten mutuamente. Que tomen unos tragos, unos vinos y quizás ahí se dan un abrazo, hasta quizás se dan un beso, ¿no? Es el momento de limar las perezas y de amistarse. Es que el papel une a la gente. No pensé que el negro tuviese tan mal los gustos. Que parece un saco de papas que lo usa y pendrive un rato. Pero yo creo que Yeko ya dio el primer paso para amistarse. La cosa es que Pantera sea también, ¿no? Oye, ahí, ahí, ahí. Ahora, de manera por acá ahorita Pantera, Yeko no sé si está jugando con fuego. En este caso ya se habría incendiado. El que parece que ha estado jugando con fuego ha sido la Pantera se agarra. La Pantera se agarra. Oye, Panterita, te hemos visto con una actitud totalmente distinta. Antes era muy reacio el tema de acercarte a Yeko. Sin embargo, a raíz, me imagino, del esfuerzo de Yeko para que tú te mantuvieras en competencia. ¿Tu manera de pensar ha cambiado un poquito? ¿O es que te sientes coaccionado por la determinación del jefe? No siento coaccionado ni nada por el estilo. Lo que pasa es que él hizo un trabajo que yo, en realidad, no lo hubiese hecho así. Se moleste conmigo quien se moleste. Yo no lo hubiese hecho. No hubiese hecho lo que hizo Yeko de apoyarte. En ese aspecto soy bien real, soy bien fuerte. Pero si él lo hizo, es de alguna u otra forma que hizo limar asperezas, ¿no? Ahora, esa es una frase que me preocupa. ¿Cómo se liman las asperezas entre dos caballeros? Hable, pues, señor. No, pues, es en serio. ¿Quién lima a quién? Tratando de llevar las cosas mejor. A eso me refería. Ah, ya, ok. Ahora, ya tienes pensado qué es lo que vas a preparar para el día de la... ¿Va a ser almuerzo o comida o desayuno? Va a tener que ser almuerzo. Ven por acá, por favor. ¿Dónde está Yeko? A ver, ven. Que dicho sea de paso. Uy, sí. Sacamos de ver ahorita en la cocina. Empujando todo un arroz tapado. Doble. Oye, a las seis, hora de seis y media de la tarde, un arroz tapado. O sea, ya no es hora de almuerzo, ¿no? No había almorzado, había estado toda la... Buenas noches, señor Botija. Sí. Escúcheme, Yeko. Buenas noches, jefecito. Parece la mamá del ex Luthor. O sea, deja de comer. Yo estoy tratando de hacer mi dieta, pero yo por favor necesito la ayuda de un gran boxeador como es Pantera Segarra para que me pueda ayudar a entrenar y hacer una dieta. Para que te... A golpes. No, no. De costal, señor. Que me ayude, pues, por favor, Pantera. Ahora, ¿qué opinas? Perdón que te corte, Yeko. Lo que acaba de decir el señor... Un poquito más adelante, por favor, Pantera. Lo que acaba de decir Pantera Segarra, que sí, reconoce tu acto positivo. Esa disposición, ¿no? Para salvarlo. Sí, entonces tiene también las ganas de prepararte este almorcito a manera de gratitud. Se siente agradecido, obviamente, contigo. Sí, nada, simplemente que yo el tiempo que él estuvo fuera de combate di todo de mí. Pueden ver mis piernas están destrozadas prácticamente. Para aguantar el peso. Sí, también. Y nada, muchas gracias por haber... Me quiere cocinar, ¿no? Le agradezco, pero he escuchado que me quiere dar gato. Entonces, yo no sé por qué alguien me quiere cocinar gato. Yo creo que me merezco algo mejor. Yo te voy a decir una cosa. No, es que es gato de Angora. Sí. Gato de Angora. Ahora, lo que yo tengo entendido es que la Pantera invitaba 10 puntas más para que sea la última cena, Yeko. Así es. Nos un corte comercial y venimos con más porque el combate es... ¡Vaca! Ya venimos. No se muevan.